Bienvenidos a TubeRadio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto el video de noticias que publicé anteriormente, utilice el link que aparece en pantalla. Dicho esto, comenzamos con el programa. El sábado se celebra el Día de Batman, y para celebrarlo al máximo tengo obsequios. Lego y Warner quieren premiarlos por ser grandes fans de Batman, así que me enviaron este increíble kit de Batman Lego. Al final del video te digo cómo puedes ganártelo. A propósito, en el mundo editorial y comiquero, la revista Comikaze y Jan Basaldua lanzaron este lunes una campaña para recaudar fondos para lanzar una reedición corregida y aumentada del libro de arte de las chicas de Basaldua. La nueva edición va a ser en inglés, y ahora se va a llamar Basaldua's Girl Sensational Art. Este libro de arte va a traer sus más recientes trabajos, pero también va a incluir sus artes de portada de las Chambiadoras y Bellas de Noche. Sé que esta edición va a ser de pasta dura y va a tener 88 páginas, 16 más que la original. Además va a traer una entrevista actualizada con la artista, y muestras de su trabajo más reciente para Marvel y DC Comics. Para apoyar este proyecto solamente tienes que ingresar a la página de Kickstarter y seleccionar algunos de los paquetes, cada uno de ellos tiene una recompensa distinta, o simplemente puedes donar 350 pesos. Para más informes sobre este proyecto consulta Comikaze.net, así como las redes sociales de la revista Comikaze, porque ellos son los que están coordinando el proyecto junto con Basaldua. Cambiando de tema, Christopher Landon habló con la revista Empire sobre el futuro de la saga de Feliz Día de tu Muerte, y les dijo que quiere continuar con la franquicia, de hecho aseguró que la idea no ha sido desechada por Blumhouse. No dio muchos detalles, pero reveló que ya tiene listo el guión, y que por el momento la película se llama Happy Dead Day to Us. Pero la revelación más interesante es que dijo que en esta ocasión la película no se va a ambientar en el mismo día, va a suceder mucho después. Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Blumhouse Universal, pero Landon se escucha bastante motivado, así que estoy seguro que él sabe algo que nosotros no sabemos. Así que creo que hay una gran posibilidad de que cerremos la trilogía de Tree, a final de cuentas esta saga les generó buenas ganancias. Y Landon y Jason Blum están por estrenar otra película que se llama Freaky, por lo tanto podemos suponer que su relación laboral es buena. Obviamente si Blumhouse le da luz verde, veremos nuevamente a Jessica Rode y compañía en la tercera película de esta saga. Por otro lado, Paramount lanza el primer tráiler de Love and Monsters, y esta película es protagonizada por Dylan O'Brien y Michael Rooker. Se supone que se iba a estrenar en los cines, pero debido a la pandemia estará disponible bajo demanda. La película se ambienta en un mundo post-apocalíptico lleno de monstruos. Las personas que sobrevivieron ahora viven en colonias bajo la tierra. Cuando el personaje de O'Brien logra contactar con su novia, que por cierto es interpretada por Jessica Henwick, quizá la recuerdas como Colleen Wynn en la serie de Iron Fist. Entonces sin pensarlo va a arriesgar su vida para ir a buscarla. En el camino va a recibir la ayuda de Michael Rooker y Ariana Greenblatt, quienes le van a enseñar a sobrevivir en la superficie. La película tiene un estilo muy similar al de Zombieland, mezclado con la película de Un Lugar en Silencio, y su personaje tiene muchas similitudes con el de Styles de Teen Wolf. La película se va a estrenar digitalmente el próximo 16 de octubre. Por su parte, Netflix lanza el teaser trailer de Las Crónicas de Navidad 2. La película va a llegar el 25 de noviembre, y en el adelanto podemos ver nuevamente a Kurt Russell y a Goldie Haug como la señora y el señor Klaus. Todo parece indicar que la señora Klaus va a tener un papel más importante en la historia. Continuando con otras noticias, se anuncia que Netflix también está desarrollando una nueva saga de películas basadas en Las Crónicas de los Kane, que es otra trilogía juvenil de Rick Riordan, el escritor de las novelas de Percy Jackson. Si no me equivoco, la serie está compuesta por los libros de La Pirámide Roja, El Trono de Fuego y La Sombra de la Serpiente, pues Netflix planea convertir todas estas novelas en películas. Las Crónicas de los Kane se basa en la mitología egipcia, y sigue las aventuras de los hermanos Carter y Sadie Khan, en el mundo de los dioses y mitos egipcios. Y antes de que me lo preguntes, Riordan también está supervisando una nueva adaptación de Percy Jackson, pero esta serie live action va a llegar por Disney Plus hasta el 2022. También se anuncia que Lizzie Kaplan y Anthony Starr protagonizarán la película de Cow Web, la nueva película de horror de Samuel Bodin. Si su nombre se te hace conocido es porque es el autor de la serie de televisión de Marianne. La historia se va a desarrollar en un pequeño pueblo en una casa común y corriente, donde un niño empieza a escuchar un misterioso tic-tac que sale de las paredes. Y desde ese momento va a sospechar que sus padres tienen un terrible secreto. Kaplan y Starr van a ser los padres. El rodaje va a comenzar a finales de este mes en Bulgaria. En otras breves noticias se anuncia que Universal contrató a Madonna para que dirija su propia película Biopic. Por el momento no hay muchos detalles, pero ella compartió que la película se va a enfocar en su música y en otras historias inspiradoras de su vida. Por cierto, Noah Hawley habló de su película de Viaja a las Estrellas. Entre lo más interesante, reveló que hubiera presentado un nuevo elenco de personajes, pero a pesar de eso su película sí iba a tener una conexión directa con el canon de la franquicia. Recalcó que su película era un inicio desde cero, parecido a lo que hizo con la serie de Fargo, donde las primeras tres horas decías, esto no tiene nada que ver con la película y entonces encontrabas la conexión. Esta película ya fue puesta en pausa definitiva, porque su guión era sobre una pandemia espacial. Y viendo la situación del mundo, pues el estudio dijo no voy. Pero creo que la idea de viajes en el tiempo de Quentin Tarantino aún permanece en la mira. Hace dos semanas Chris Pine dijo que espera poder lograr un nuevo acuerdo con el estudio para regresar como el Capitán Kirk. Por ahí se anda rumorando que Will Smith podría unirse a alguno de los proyectos de Star Trek. Supuestamente Paramount está muy ansioso por reclutarlo para que interprete a un capitán de la flota estelar. Como puedes ver, la franquicia de Viaja a las Estrellas sigue muy activa. Y aquí entre nos la está rompiendo en la televisión. En otras breves noticias, Tom Holland actualiza el estado de rodaje de la película de Uncharted y dijo que todo va muy bien y que la película es todo lo que soñó que sería. Y aclaró que esto lo está diciendo como un verdadero fan del juego. Él afirma que vamos a estar muy a gustos con la historia que están contando. Y en el mundo de las series Disney Plus lanzó el tráiler de la segunda temporada del Mandaloriano y está increíble. Los ocho nuevos episodios van a llegar el próximo 30 de octubre. El tráiler se senta en gran medida en la dinámica entre Mando y Baby Yoda. Y nos da una idea muy amplia de su misión en esta segunda temporada. Básicamente va a tener que buscar un Jedi, con la esperanza de que el chamaco pueda encontrar un hogar entre ellos. Obviamente esa tarea no va a ser fácil porque los Jedi y los mandalorianos son enemigos jurados. Además que en la línea de tiempo en la que se desarrolla la serie, pues los Jedi son obviamente raros. Así que imagino que van a tener que viajar por toda la galaxia para encontrar a uno. En el tráiler vemos lo que aparenta ser Tatooine y también vemos un planeta helado que podría ser Illum. Estoy especulando pero este mundo aparece en The Clone Wars y Jedi Fallen Order. Si no me equivoco creo que este es el mundo que se convierte en la base Starkiller. Según recuerdo ese lugar era muy importante para la Orden Jedi porque ahí buscaban los cristales para sus sables de luz. Estoy especulando pero solamente estoy uniendo conexiones, así que podría equivocarme. Pero la idea central es que están buscando a un Jedi. Y es emocionante porque según los informes, Rosario Dawson va a interpretar a Sokka Tano. Aclaro que su casting no ha sido confirmado, pero se cree que esta información es secreta. Así que es muy posible que sea ella quien están buscando. Y no debemos de olvidar que también anunciaron que volveremos a ver a Boba Fett, así que esta temporada será una locura. Si perdiste la fe en Star Wars, entonces esta serie te hará creer nuevamente en la fuerza. Continuando con más AMC y Norman Redux, van a adaptar el cómic de Undone by Blood. La historia se centra en una joven de 18 años de Arizona que a principios de los 70 regresa a su ciudad natal para encontrar y matar al hombre que asesinó a su familia. Es probable que Redux asume el papel del pistolero Solomon Eaton. Por otro lado, se revela que Kat Koiro está en negociaciones para unirse como directora y productora ejecutiva de She-Hulk. Ella va a dirigir el piloto y otros episodios de la serie. Respecto a las otras series de Marvel, puedo decirte que se encuentran en varias etapas de producción. Falcon y el Soldado del Invierno, WandaVision y Loki, se retrasaron debido a la pandemia de COVID-19. Junto con She-Hulk, Marvel también está desarrollando las series de Hawkeye, Miss Marvel y Moon Knight, para Disney+. Y en el universo de superhéroes, la secuela de Ant-Man y la Vispa ficha Jonathan Mayors. Si su cara se te hace familiar es porque es el protagonista de la serie de Lovecraft Country en HBO. Se dice que él podría ser Kang el conquistador, pero esto no ha sido confirmado por Marvel Studios. Según Deadline, él fue fichado para uno de los papeles principales, junto a Rod y a Vangeline Lilly. Repito, no se ha revelado oficialmente a quién va a interpretar, pero supuestamente fuentes cercanas señalan que probablemente sea Kang. El detalle es que estas fuentes también dicen que podrían cambiar de opinión, pero que por ahora está posicionado como uno de los villanos principales de Ant-Man 3. Muchos fans están emocionados por la llegada de este personaje porque debutó en Los Cuatro Fantásticos y es un viejo enemigo de Los Vengadores. Para ser breve solamente te diré que este villano es un viajero en el tiempo que utiliza tecnología futurista para luchar contra Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos. En videos pasados te comenté que Olivia Wilde iba a dirigir una película de Marvel en Sony. Muchos especulan que ella va a dirigir la película de Spider-Woman, porque cuando confirmó la noticia incluyó un emoji de araña. En una reciente entrevista dejó entrever que esta película podría ser una coproducción entre Marvel y Sony, porque mencionó a Kevin Faggy. Sinceramente me cuesta trabajo entender qué quiso decir, porque como no podía decir nada de la película, pues Balboció y de repente soltó un comentario sobre evitar la pistola de Kevin Faggy, mientras hablaba de lo emocionante que es escribir su propia historia. Como yo lo interpreto, es que tiene total libertad creativa, y le preocupa revelar algo porque no quiere comprometerse con el presidente de Marvel. Mi curiosidad fue tan grande que tuve que buscar quién tenía los derechos del personaje, y al parecer Marvel posee los derechos cinematográficos del personaje, pero Sony tiene los derechos de marca registrada de cualquier película. Si esto es cierto, entonces se justificaría el comentario que hizo la señorita Wilde. Por cierto, buenas noticias, los derechos de Luke Cage y Iron Fist volverán a Marvel en octubre, porque ya se cumplieron dos años de la cancelación de las series, por lo tanto ya quedan exentos de las cláusulas que tenían con Netflix. Por lo tanto, los derechos de los personajes y sus historias volverán a manos de Marvel, para que estos hagan lo que quieran con ellos. Por otro lado, parece que Black Widow volverá a retrasar su fecha de estreno. Según Varity, Disney está considerando volver a retrasar su estreno a raíz de los rebrotes de coronavirus. Se supone que la película llegaría a los cines el 6 de noviembre, pero todo parece indicar que ahora va a llegar en algún momento del próximo año. Pero no todas son malas noticias, porque Disney confirmó que Wandavision sí se va a estrenar este año. Se cree que podría salir en noviembre o diciembre. Pasando al otro universo de superhéroes, tengo una gran actualización respecto a la batalla legal entre Ray Fisher y Warner, porque acaba de soltar un bombazo. Según él, la llegada de Affleck a la película de Flash fue un truco publicitario, para minimizar sus acusaciones contra Joss Whedon. A través de sus redes sociales aseguró que la llegada de Badfleck fue una cortina de humo, o al menos la fecha en la que se dio a conocer la noticia. Porque la idea original era que esto se confirmara en la DC fandom, pero ocurrió unos días antes y curiosamente salió unas horas después de que él publicara algunas cosas. Pues ahora acaba de publicar un video de 23 minutos en su Instagram, dando una actualización sobre la investigación en curso de Joss Whedon. Ahí reveló detalles específicos de una conversación que tuvo con Walter Amada, donde supuestamente el presidente de DC Films criticó a Whedon. Fitcher dejó en claro que está diciendo la verdad, y se siente tan confiado que incluso desafió al ejecutivo a demandar si está mintiendo. Según él, en aquella conversación Amada dijo que Joss Whedon era un idiota, y que nunca planeó contratarlo, y que no encajaba con su visión para el futuro de DC Films. Así que ahora la pelota está en la cancha de Warner. El detalle es que a esta campaña, pues ya se le sumaron Jason Momoa y John Boyega. Por ejemplo, Momoa explotó a través de sus redes sociales en contra de las investigaciones de Warner. Él publicó el mensaje que ves en pantalla, en donde acusa a la empresa de no poner atención sobre los maltratos que sufrió el elenco durante la filmación de la Liga de la Justicia. A continuación cito sus palabras para que no haya malos entendidos. Esto tiene que detenerse, y se necesita poner atención a Ray Fitcher y a todos los que experimentaron lo que sucedió bajo el techo de Warner. Y de paso criticó a la gente que publicó el anuncio falso de que él sería la voz de Frosty el Hombre de Nieve, porque esa noticia distrajo a las personas del comunicado de Ray. Él concluye diciendo que pasaron cosas graves, que debe ser investigado y que la gente debe rendir cuentas. Por cierto, se anda diciendo que Ben Affleck podría continuar con su papel de Batman más allá de la película de Flash. Supuestamente HBO Max está interesado en contratarlo para que repita su papel de Batman en un proyecto que no ha sido anunciado. Obviamente este es un rumor que está fundamentado en un tuit de un colaborador de la página de Geeks Worldwide, así que no le daría tanta importancia. Y entrando rápidamente al mundo de los videojuegos, el juego de Spider-Man Miles Morales presentó su primer gameplay. El juego va a salir como parte del lanzamiento del PC5 y va a estar a la venta a partir del 12 de noviembre. Y lo mejor es que se confirma que sí va a haber versión para la PC4. En cuanto a la trama sabemos que se ambienta en Harlem, un año después de los acontecimientos del primer juego de Spider-Man. En el gameplay lo vemos peleando contra dos bandas de la ciudad. Y parece que Morales es mucho más ágil en combate que Spidey, puede hacer ataques desde el aire, usar poderes explosivos y habilidades de camuflaje. La verdad es que se ve bastante bien. Por cierto, la versión más cara de la consola PC5 va a costar 499 dólares y la versión digital va a costar 399. Y también va a salir a la venta el 12 de noviembre. Así que vayan ahorrando porque se vienen muchos juegos. Para ganarte el kit de Batman, lo único que tienes que hacer es sumarte a la celebración del Batman Day, el próximo sábado 19 de septiembre. En este momento empieza a invitar a todos tus amigos y contactos a disfrutar del Día Mundial de Batman, utilizando el hashtag BatmanDay. Y si tienes legos, compártemelos con los hashtags que ves en pantalla. No olvides arrobarme, porque si no, no me voy a dar cuenta que estás participando. Y el sábado vuélvete loco utilizando el hashtag de BatmanDay. Entre más compartas, más posibilidades de ganar. Doy a conocer al ganador en el video del domingo. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a TubeRadio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides. Recuerda, en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de nuestras vistas. Que aquellos que aún no conocen nuestro canal, se suscriban a él. Nos vemos en próximos videos. Gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Sí, escuchaste bien. Nunca se equivoca. Y la pregunta de este video tiene que ver con Ben Affleck, obviamente. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Ben Affleck. Tendrá película en HBO Max. y la respuesta de nuestro gran oráculo es tenlo por seguro. Es seguro. Es lo que dijo la gran bola 8. Así que, bueno, trabaja de formas misteriosas, pero nunca se equivoca. Nos vemos en próximos videos.